Solo una, solo una. Podemos, podemos. Vamos acá arriba, voy a caer yo acá arriba. Ok, yo caigo en esta casa. ¡Noooo! Odio mi vida, te lo digo. Eh, apúrense que solo hay una Skoda. Si, no lo puches ahorita, no lo puches ahorita, no lo puches ahorita, no lo puches ahorita. Que en menos, menos tiempo puchemos más, más ventajas les damos. Aquí hay un alternator. Ya sé, pero tengo una maquina. Están acá, ¿en serio? ¡Está ahí! ¡Yerin, matalo, Yerin! ¡Mátalo, Yerin! ¡Mátalo, Yerin! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¿Talto? ¡Tumbado, tumbado, tumbado, tumbado! ¡Toma, pa' tu casa, puñuelo! Que vamos, vamos, Yerin. ¡Que viene el otro! ¿Tiene escudos, tiene un escudo? Dame, Yerin, porfa. Ando con una mofantique. Hay una pila para escudo. ¡Cóbanse! ¡Cóbanse! ¡No! ¡He olvidado que tengo! ¡Watson! ¿Tumbado o no? ¿Tumbado? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Tienen balas pesadas! ¡Watson y al vivo! ¡Yo ando con una puta mozambique ando... ¡But no! Ando con una fucking sentinelui in la mozambique. Ya flipante esabisa. Una sentita en el... Que arma de secundaria Ah? Una Mozambique Cómo va a andar una Mozambique de secundaria Yo flip Aquí hay una Aquí hay una No, ya tengo una Eh, te doy mi Tengo, tengo, no, tengo una La, 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 la Como puto se llame la La, la, la La, 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 la Yo era agarrando material Para traficiar El Minecraft No sé, pero yo La sentinel y la vuel, la yo en grupito Yo la verdad Bueno, por qué me pasa eso a mi Que siempre pienso que soy Wraith Poner rampas Iba La costumbre de andar Directamente yo estaba a punto de poner Plans, voy a poner rampas Devotion, devotion La mesa, la mesa, la mesa colocó Voy a andar una devotion Te gusta la devotion No Es buena la verdad, pero Quita 15, no? No Algo igual que la R No sé, no estoy seguro Uy, bro Me pueden regalar un selector de fuego Dale, dale No creo que No creo que... No creo que Aquí hay una pulata de franco Un clan de... ¿Que quieres? Un selector de fuego Ponte adelante 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 Generalmente tiene balanza en el día Ya Tengo 60. Te puedo dar, no sé. Te puedo dar. Le tengo 20. Vamos para acá. Espérame, espérame, espérame. Se pueden dar. O tenés te puedo... Tenés te puedo dar 40 acá. No, tráeme, no tráeme. Me quedo con 20 yo. Yo ando con una maldita Sentinel. Más seguro que la tenga bien. Sí, yo con una Devotion y una RTP. ¿Alguien aquí? Está solo, creo. Oh, se pelean, se pelean, se pelean. Super Saiyajin, por favor. Espérame, que solo es uno contra tres. No, no, por tres. Eh, ya, ya lo mataron. ¡Lo tiré, lo tiré! Buena, 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 buena. Voy a hacer una técnica que nadie usa. No, por favor. En serio. Te odio, te lo juro. Iba a hacer... Eh, Toten, Toten. Creo, creo, no sé. Eh, me voy para atrás. Una revir. Toten. Toten, Toten. Maté a uno, mandé a uno para el nuevo. Bien ahí, tumbé a uno, tumbé a uno. Escuchemos al otro, escuchemos al otro, escuchemos al otro. Escuchemos al otro, escuchemos al otro. Escuchemos, escuchemos. Eh, se sude arriba de alto. Está tocado, está tocado. Tomado. 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 Yo lo dejé... ...no... ¡Fum! ¡Que francazo le metí esta mujer. ¡No, no, no! Le metí... ¡Oh, ciento, finta! Yo, cuando escuché... Tirar uno, yo tiré una granada y... ¡No, no, no! Me salió que le pegaba a alguien pero no sé cuánto. ¡A verlo! ¿Qué granada le metió esa mujer? Eh... Ergin, pone tu Toten por favor, ¿a dónde mi? Ve tu totem pones tu... No, lo creo, David. ¿Yerin? ¿En serio, Yerin? Estoy flipando. ¿En serio? Estoy flipando. ¿En serio, Yerin? A esta hora nunca vuelvo a jugar con ellos. ¿En serio? ¡Eh, es cierto! ¡Tené, Yerin! Suicidate, suicidate. Están, si quieres hacernos ese favor. Granada, nuestra tentación lanzada. Electroestrella, la... Me han derribado. Si quieres salir del juego, mejor. Porque me voy a quitar puntos. Esa es la razón. Alguien, revívenme. Enrevívenme. Eh, morí, yerin, bro. Eh... Nos estás abandonando. Vamos a perder puntos, bro. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Dale, dale. Te salís, por favor. No. Salís, pesao. Bro. Y eso que nos abandones. Es que no se... Tengo miedo para cuando juguemos en esta pantalla. Bueno, hay que doblarla tuyo, supongo. Salís, tío. Yo aflico, la verdad. Ay, no. Ay, lo va a matar. Esperame, bro. Se ha lanzado un duplicador. Se ha lanzado un duplicador. Los dioses no sonríen. Tiene un duplicador. Pero no he escuchado otra mamá. Estando, estando, estando muerto puede... Puede salirse. Como por no estar activo o algo. No sé. Oh, se salió. Creo que sí, se salió. Se salió. Pero le agarre el banner. Eso. Se ha ido le agarraste el banner. Sí, eso le puede. No puede. Ahí ven, ahí ven. ¿Con qué se sale esto? ¿Con qué se salió esto? ¿Cuántos puntos perdés te dan? Ninguno. No tengo 8. Bro, hay que doblarla y pensar bien. Sí. A mí me dan 50, ¿no? Una burla son... ...y un duplano. A ver. Están peleando allá. Están peleando allá. Vean. Busquemos a ver, busquemos a ver. Necesito vendan. ¿Te puse las pepinas? Sí. Te dejo 4 ahí. Aquí te dejo los escudos. No, los cupos. Me busqué menos, los cupos yo no. Puede que tardemos allá. He detectado a un enemigo. Vamos. Estamos fuera de zona. Vamos. Ahí vienen, ahí vienen, creo. Vamos. Ya ganaron, creo, bro. Más bien. Sí, la verdad. Sí, sí. Hay uno ahí, que está... Está solo, está solo. Está solo, está solo. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, míralo, míralo, míralo. Viene la zona, cuidado. Es un portal. Ah, no, no está solo. ¿Qué? No está solo. No, hicieron un portal. Vamos, 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 vamos. Uy, bro, podemos esperar a estos manes que han ganado de acá. ¿Qué es? Tal vez hay otro equipo todavía, pero es que acá hay todos. Ese estaba solo con allá, porque estaban perdiendo. Tal vez ganado. No sé. A ver, eh, gente, acá. Intentemos que no nos vean, intentemos que no nos vean. Miremos si estos aquí es. Ah. No, vienen, vienen. ¿En serio? Sí, aquí vienen. Dispararles, dispararles. Eh, ahí, craqueado, ahí. Te sube, te sube, te sube. Crackeado, craqueado. Guau. Rolación. ¿Alejémoslo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Tombado o no? Ahí está curando, ahí está curando, ahí está curando, ahí está curando. Matalo, matalo, está nada, está nada, está nada. Dale, curame, curame, curame. O curarte y pones... Sí, sí. Flipo, flipo, flipo. No. Curaste de un solo, bro. Sí, bro. Tú vete, eh, tú vete. No, no, no puedo. Tal vez hay grandes aquí. No me dejo. Tengo grandes, pero... ¿Tienes escudos grandes? ¿Qué tiene? Efe. Efe en el chat. Bro, vete, bro, vete, bro. Efe en el chat. Efe en el chat. Están curando poco a poco, eh. Eso es bueno, eso es bueno. Aguantamos, bro. Aguantamos. No, no, no. Estumban seis menes. Nos va a tomar la zona. Nunca, nunca. Ok. Ok, ok. Ah, bro. Estamos cerca. Easy, 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 easy. Easy win, easy win. Me quedo con cuatro vendas de dos. ¿Qué te dije? Que los que te dije que iban a estar ahí, ¿verdad? Es que no sé, no sé de cuáles hablábamos. Es que ese estaba solo. Como que ahora estaban peleando durante tres esquadras. Bro, 40 segundos, bro, corre. Oh, shit. Dejé más a correr ya. Es que el niño ni el ven, dos chines. Esperamos. No, tengo. Medio minuto. El anillo está cerca. Me están disparando. Diez segundos. El anillo está cerca. He deteitado a un enemigo. El enemigo está aquí. Llega un bug de supervivencia. Váyanos dentro, váyanos fuera. Tienes un vacío en el corazón. Y fui yo quien lo creo. No, no, no. No, no. Empieza la puerta atrás del anillo. 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 Gracias.